Vete Vete No quiero enamorarme nuevamente Vete Ayúdame a sacarte de la mente Vete Y olvida que una noche fui tu amante Vete Que tienes una vida por delante Vete ya Vete No siembres en mi piel caricias nuevas Vete A darme un solo beso Ni te atrevas Trata De ser un buen recuerdo en mi memoria Mata Tu fiebre que hoy por hoy es transitoria Yo no soy aventura Yo no soy aventura de dos o tres días Si fui en mi noche oscura Vete y no inventes quejas Yo no soy aventura Pude ser tu pareja Yo no soy aventura de dos o tres días Vete Vete No siembres en mi piel caricias nuevas Vete 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 A darme un solo beso ¿Quién lo sabías? Yo no soy aventura Y jugaste conmigo Soy pasión y ternura Tu cínico amigo Yo no soy aventura Y tú ni lo sabes Yo no soy aventura De un cuarto sin llave Si fui en ti noche oscura Vete No inventes quejas Yo no soy aventura Pude ser tu pareja Yo no soy aventura De dos o tres días Soy pasión y ternura Tu cínico amigo Yo no soy aventura De dos o tres días Yo no soy aventura Tú bien lo sabías Yo no soy aventura Y jugaste conmigo Soy pasión y ternura Tu cínico amigo Yo no soy aventura Y tú ni lo sabes Yo no soy aventura De un cuarto sin llave Si fui en ti noche oscura Vete No inventes quejas Yo no soy aventura Pude ser tu pareja Yo no soy aventura Yo no soy aventura De dos o tres días Bienvenida oficialmente Ramón Muchas gracias Pasa por acá Tenemos una sorpresa para ti Ay caray Por eso me trajeron hoy viernes Oficialmente El departamento de producción de Televisa Se siente muy bien con tu éxito en Colombia Gracias Y Soribel te preparó Este arreglo para ti En el día de hoy Muchas gracias Que hermoso Me hacía mucha falta Nos sentimos contentos De que otra gente Otras latitudes Y en otros lugares Se den cuenta de que En República Dominicana Contamos con artistas De cualquier altura Muchas gracias Y decía muy bien Lo que estábamos viendo De prensa La Dominicana Olga Lara Exactamente No, no, si Eso es porque Automáticamente un triunfo de Olga Se convierte en un triunfo Para todo el país Déjenme contarles Sí De un poquito de Colombia Me aguanta un momentito Sí Realmente allá en Colombia Los... ¿Qué pasó? Generalmente Se cogen las participaciones femeninas Para ellos Y no nos dan participación A las mujeres Bienvenida a casa Gracias, Soyla Muchas gracias de veras Por tu intervención Tan hermosa Reclamó lo suyo Sí Déjenme decirles Que en Colombia Son muy bien recibidos Los dominicanos Sobre todo El merengue Tiene muchísima acogida Allá en Colombia Yo escuché A muchas orquestas de merengue Allá en la radio Y decir República Dominicana Allá en Colombia Es decir Un nombre de un país Muy hermoso Quiero decirles Que todas las cosas Marcharon tan bien Y que por primera vez Voy a un país En el que Me contaban Que había una canción mía Sonando Pero que no sabía Que había sido Un éxito tan grande Realmente Lo puedo decir a boca llena Que la canción Yo no soy aventura Ha sido uno de los principales Éxitos radiales En Colombia En este año Yo me he sentido Muy contenta Inclusive cuando estuve allá En el hotel En los dos días Que estuve en Bogotá Lo escuché como dos o tres veces En la radio Fuimos a las emisoras A darle las gracias a los locutores Y realmente Sabes que pasa un fenómeno Antonia allá Que generalmente No difunden el nombre Del artista Sino que más la canción Y cuando decían Olga Lara Pues la gente como que No conocía muy bien Ella es la muchacha De yo no soy aventura Ah tú eres la de yo no soy aventura O sea que realmente Aparentemente El tema sí Ha tenido muy buena acogida Allá en Colombia Me siento muy contenta De haber estado por allá Pero me siento más feliz De estar en mi tierra De nuevo Bueno Un aplauso a Colombia Por acogernos también A Olga Aplauso a Olga Especial Por llevarnos fuera Y aplauso para la República Dominicana Que se anota un nuevo triunfo Bueno Y nosotros No nos íbamos a aventurar Anthony Sabíamos que Tuve que